Bien, en este caso vamos a aprender ahora propiedades avanzadas de edición de objetos bidimensionales. Entonces, si abrimos el archivo de la clase, vamos a tener algo como esto. Esto es una línea que he creado apoyándome en el grid. De hecho, vamos a crear otros niveles de detalles adicionales que necesitamos para terminar este ejercicio. O para continuar con este ejercicio. Entonces, voy a encender el snapping de precisión y voy a presionar clic derecho y voy a confirmar que la única opción disponible ahorita es el grid. Quiero que utilicemos el grid como rejilla o como forma para estos ejercicios de que nos quede todo exacto para que tengamos exactamente el mismo resultado al final. Entonces, me voy a ir al panel de crear objetos bidimensionales y voy a crear una línea. Lo primero que voy a hacer va a ser una línea para romper o cambiar la forma de mi objeto bidimensional. Entonces, voy a crear un rectángulo. Recuerden, haciendo clic secos. No quiero curvas. Para poder editar esta forma. De hecho, en caso de que ustedes tengan una curva, yo voy a crear curvas a propósito. Para que vean cómo puedo crear curvas. Lo único que importa a la hora de crear objetos bidimensionales... Fíjense que ahí estoy creando curvas y voy a cerrar la línea. Cada vez que les pregunte cerrar la línea, en este caso, ustedes pueden elegir cerrar la línea. Entonces, vamos a hacer un repaso breve porque creo que me estoy confundiendo. Si ustedes crean líneas curvas, no se preocupen. Lo importante es dónde está la posición del vértice. Yo después le puedo decir a este segmento que sea derecho o que sea curvo. Eso es lo que menos me afecta en este momento. Lo importante serían los vértices. Y segundo, en este caso, yo voy a seguir dibujando el perímetro también de esta forma. Y cuando me permita o me pregunte el Trimax si quiero cerrar, le voy a decir que sí porque quiero cerrarlo. Entonces, voy a crear el resto de los objetos que me hacen falta para terminar este ejercicio. Entonces, pueden ver que ya aquí nos presentamos o nos encontramos con el primer problema. Ahora voy a apagar el grid porque no lo necesito. Voy a presionar clic derecho para poder entrar a editar las líneas. ¿Cómo las voy a editar? Voy a seleccionar esta línea que he creado. Me voy a ir a las opciones de la línea y voy a entrar dentro del menú de vértices. Y lo primero que quiero enseñarles es cómo podemos reparar curvas donde no queremos curvas. En este caso, esto es un punto que tiene ciertas propiedades. Este es otro punto que tiene ciertas propiedades y pueden ver que este es otro tipo de punto que tiene otro tipo de propiedades. Entonces, si yo selecciono todos los puntos, por ejemplo, y presiono clic derecho, tengo varias opciones para convertir este punto. Yo lo puedo poner o convertir en VCR Corner, que serían básicamente aparecen estas líneas de ayuda para yo poder crear líneas curvas. VCR, donde aparecen, déjenme abrir el menú por acá. VCR, donde van a aparecer estas líneas de ayuda, pero se van a mover siempre en línea recta una con respecto a la otra. Corner, donde van a ser esquinas perfectas. Smooth, donde se van a suavizar. Y aquí, donde puedo reiniciar todo. En este caso, por ejemplo, si yo presiono Smooth, pueden ver que todas están suavizadas. De hecho, si muevo la interpolación y la coloco en 20, por ejemplo, pueden ver que la curva está mucho más suave. Mucho, mucho más suave. Entonces, ¿qué pasa si yo presiono clic derecho y los convierto en Corner? Entonces, vuelven a hacer esquina. Y si presiono clic derecho y los convierto en VCR, aparecen estas guías. Estas guías, si yo me apoyo el clic sobre una de estos ayudantes verdes, o de estas reglitas verdes, estas tangentes, pueden ver que yo las puedo mover. Yo las puedo mover en este sentido y las puedo mover en este sentido. Si presiono clic derecho y las reinicio, puedo reiniciar esas tangentes de nuevo. Estas serían las tangentes de control. Entonces, esto sería en modo VCR. Voy a regresar a modo Corner. Fíjense que cada vez que entro a modo VCR, presiono clic derecho, entro en VCR, se hacen de una vez una cosa muy, muy suave, pero muy rara. No hay control sobre ello. Entonces, lo ideal, voy a presionar Corner, es que no trabajemos con VCR, sino que trabajemos con VCR Corner, que sería esta opción. Cuando hago clic, los puntos se mantienen en su posición original, pero aparecen los ayudantes. Y entonces, yo puedo crear curvas personalizadas donde yo necesite las curvas para poder crear formas particulares. Pueden ver que cuando muevo un VCR, el otro no se está moviendo y esto es porque es VCR Corner. Si los convierto en VCR normales, cuando yo mueva uno, el opuesto se va a mover también porque se mantiene una tangente. Entonces, esas serían las primeras opciones de los vértices. Voy a presionar clic derecho y lo voy a convertir en Corner para que quede todo perfectamente derecho. Entonces, hasta ahorita voy muy bien, ¿cierto? Perfecto. Ahora quiero crear algunas otras opciones. Quiero crear nuevos dibujos. Entonces, voy a crear con línea. Voy a encender el Snapping y ya sé que está afectado el punto de pivote. Voy a crear como una reja. Entonces, voy a crear unas casillas adicionales dentro. Y de hecho, una vez que ya esté creada esta línea, voy a presionar clic derecho. Me voy a ahorrar tiempo un poco. Y con la selección de mover encendida y con Shift presionado, yo voy a crear una copia de esta rejilla y la voy a colocar acá. Y una copia la voy a colocar aquí. Y otra copia la voy a colocar aquí. Y en este punto, no voy a colocar nada porque quiero que la rejilla o la reja de esta pieza se mantenga más gruesa por acá. Porque aquí voy a colocar los tornillos, etc. Asumiendo que es una pieza real. Entonces, voy a apagar el grid y ahora podemos ver que tenemos varias opciones. Tengo un rectángulo exterior, tengo varios que me están bordeando ese rectángulo y tengo otros que están adentro. Entonces, quiero enseñarles ahora cómo podemos hacer que un objeto sustraiga a otro. Cómo podemos hacer restas o adiciones de objetos bidimensionales. Entonces, voy a seleccionar el externo. Y quiero agregarle cada uno de los cuatro externos que están por acá. Pueden ver que si yo entro en las opciones de los vértices, solamente puedo controlar los vértices de esa forma. Solamente puedo seleccionar los segmentos de esa forma. Y solamente puedo seleccionar el spline de esa forma. Uy, me disculpen, pero es que se me fue un gallo por allí. Entonces, dentro de este menú de spline, voy a presionar clic derecho. Y voy a seleccionar la opción attach. Attach me va a permitir agregar objetos bidimensionales que no forman parte de esta entidad o de este elemento. Y absorberlos para que formen parte de él. Si lo presiono y empiezo a hacer clic, pueden ver que estoy agregando cada uno del resto de los objetos. Y si presiono clic derecho, ya dejo de agregar, ya dejo de aplicar el attach. Y si apago el submenú, pueden ver que ahora todo esto es un solo objeto. Si le coloco el mouse, todo se resalta en amarillo. Si lo selecciono y lo muevo hacia arriba o hacia abajo, lo roto, etc. Se van a mover todos en conjuntos. Quiere decir que ahora esta línea o este spline, que sería el término correcto, está compuesto por este elemento, por este elemento, por este, por este y por este. Y entonces empezamos a trabajar con opciones más densas. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a sustraer objetos. O sustraer objetos bidimensionales. Entonces, dentro de este menú de spline, voy a desplazarme un poco hacia abajo. Pero aquí ya me estoy encontrando con un problema. Y es que voy a tener que desplazarme hacia abajo o hacia arriba con mucha frecuencia. Así que voy a presionar aquí, hacer clic en esta barrita y lo voy a arrastrar para acá para tener el doble de opciones o el doble de espacio. Se me reduce un poco el área de trabajo, pero voy a tener el doble de opciones y va a ser más cómodo porque no voy a tener que estar bajando a cada rato en el menú. Y voy a seleccionar la opción de Geometry, por ejemplo. Y fíjense que cuando se despliega el Geometry, tengo un montón de opciones. Hay demasiadas y no quiero que se asusten con esto. De aquí vamos a utilizar realmente muy pocas. Por ejemplo, tenemos la opción de crear líneas. En caso de que yo quiera crear líneas dentro del menú de esta línea, porque en el caso anterior yo tenía líneas ya creadas y las agregué. Aquí ya puedo crearlas desde adentro. Aquí las puedo agregar. Aquí puedo agregar una serie de líneas en conjunto, en automático. Podemos tener otra opción donde tengo las boolean y los mirror. También están por allí. Tengo los outline. Yo tengo la opción del trim. Tengo la opción de extender. Y la otra que vamos a utilizar con mucha frecuencia sería la opción de detach, que me va a permitir separar esta línea completa de esa entidad para que vuelva a ser un objeto independiente. Entonces, en este caso, quiero que nos enfoquemos en la opción del trim, que me va a permitir cortar un objeto. Y fíjense que donde voy haciendo clic, voy cortando el elemento. Y esto es básicamente lo que quiero hacer. Quiero cortar acá. Entonces, si hago clic aquí, él se va a cortar donde se intersecta con otro objeto. Y si hago clic acá, se va a cortar donde se intersecta con otro objeto. Entonces, voy a quitar estos pedazos para que el panel tenga la forma que necesito. Presiono clic derecho y se apaga la opción del trim y ya no la estoy utilizando más. Entonces, ahora yo tengo el panel listo. Pero visualmente parece que está listo. A nivel esencial, no está listo. Y esto es porque se acaba de romper el objeto. Si yo selecciono este vértice, por ejemplo, y lo muevo en esta dirección, lo voy a poder mover sin problema. Y se envuelven los segmentos porque están unidos a este vértice. Pero ahora si selecciono este vértice y lo muevo, miren lo que sucede. ¿Qué está pasando? Que este rectángulo externo se rompió cuando entró en contacto con este. Y este se rompió cuando entró en contacto con el externo. Por lo tanto, lo que tengo acá son dos vértices que a pesar de que parece que están unidos, no están unidos. Están en la misma posición. Están en el mismo espacio, tiempo, dentro del universo del trimax. Pero hay que aprender a unirlos. Y vamos a ver cómo podemos ver cuando una línea está cerrada perfectamente y cuando está abierta. Vamos a agregarle un modificador. El primer modificador que vamos a ver para objetos bidimensionales sería el modificador de extruir. Lo voy a bajar y lo voy a conseguir en la opción de extruir. Si a ustedes no les aparece extruir dentro de las opciones, es que seguramente no están seleccionando un objeto bidimensional. Extruir solamente aparece en el menú cuando tenemos objetos bidimensionales seleccionados. Lo voy a aplicar, lo voy a encender y voy a aumentar el valor de extrusión. Y pueden ver que se está extruyendo, pero no tengo la tapa de la parte de arriba de esta forma ni la tapa de la parte de abajo. Y esto es porque la forma no está cerrada. Cuando una línea está perfectamente cerrada, cuando se extruye, se extruye sólida. Con masa, tapado en todos sus extremos. Y en este caso no está ocurriendo. Entonces, este modificador de extrucción lo voy a apagar temporalmente y voy a regresar a la línea para editar las opciones de la línea. Voy a aprender a tomar este punto y fusionarlos. Entonces, voy a seleccionar ambos puntos. Aquí tengo que ventanear para poderlos seleccionar ambos. Si no los selecciono a ambos, si hago un clic solamente voy a seleccionar uno de los dos que están allí involucrados. Entonces, ventaneado para seleccionar ambos. Y dentro del menú de vértices pueden ver que estas opciones cambian. Muchas se encienden porque aquí estoy en el menú de vértices. Pero si entro al menú de segmentos, algunas se apagan. Y si entro al menú de spline, otras se encienden y otras se apagan. Esto es porque algunas de estas opciones en el área de Geometry solamente funcionan con vértices, con segmentos o con splines. Que sería el spline completo. Entonces, dentro del menú de vértices, tengo una opción que se llama Weld. Y el Weld va a funcionar en relación siempre a este valor. Que este valor es .003 por defecto. Básicamente, cuando yo presione Weld, que en inglés, en español significa soldar, se van a unir o se van a fusionar todos los puntos que estén a esta distancia de separación. Si los puntos están más lejos de esta distancia, los puntos no se van a fusionar. Si los puntos están dentro de este valor de esta distancia, se van a fusionar. Entonces, si presiono Weld, se fusionan. Y pueden ver que ahora si selecciono un solo punto y lo muevo, se seleccionan todos los puntos o todos los segmentos que están allí. Ya no tengo varios vértices. Ahora tengo uno solo. Solo que este vértice, si presiono clic derecho, es un BCR Corner. Y esto sucede cada vez que yo fusiono unos vértices. Cada vez que los sueldo o les doy Weld, siempre se van a convertir en BCR Corner. Entonces hay que colocarlo en Corner. Vamos a hacer lo mismo por acá. Yo puedo seleccionar, de hecho, lo puedo hacer en grupo. Yo puedo seleccionar todos estos puntos, por ejemplo. Voy a deseleccionar estos por acá. Este caso lo voy a resolver después. Fíjense que voy a ventanear por acá y selecciono estos puntos. Con control, ventaneo por acá y selecciono estos. Con control, presionado, ventaneo por acá y selecciono aquellos. Y voy a presionar Weld. Cuando presiono Weld, todos quedan absolutamente soldados. Solamente se están soldando los que están tan cerca uno con el otro, con respecto a este valor, que se pueden soldar. Entonces pude tener la tranquilidad de que, por ejemplo, este punto no se iba a soldar con este, porque la distancia que los separa es mucho mayor que este valor de soldado, o de la soldadura. Entonces ahora voy a seleccionar todos estos puntos, que recuerden, cada vez que se suelda, o se aplica la soldadura, se crean VCR Corners, voy a presionar a clic derecho y los voy a convertir en Corners. Ahora quiero que veamos otras opciones. Voy a tomar este punto y lo voy a poner por acá bien lejos. Y voy a tomar este punto y lo voy a poner por acá bien lejos y este también. Entonces tenemos una opción adicional que es para alinear vértices. Si yo selecciono este punto y este punto y quiero que ellos se coloquen en el mismo espacio-tiempo para poderlos soldar, hay una opción que se llama Fuse. Porque si intento soldarlos ahorita, ven que no ocurre absolutamente nada porque ellos no están tan cerca, están más lejos que este valor de distancia. Si presiono Fuse, ellos quedan alineados temporalmente a esa posición. No están unidos, solo están alineados y están listos para ser soldados. Presiono Soldar y ahora quedan soldados. Presiono clic derecho para convertirlos en Corner y ya está listo. Y como lo quiero poner en esa posición, enciendo el Snapping de precisión y me voy a mover desde este punto hasta este punto porque lo quiero poner justo allí. Apago el Snapping. Y ahora tenemos otra opción. Yo puedo seleccionar este punto y que se pegue para allá. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces voy a seleccionar este vértice y con el Snapping voy a moverme desde este vértice, lo voy a alinear hasta acá. Y ya que sé que están en la misma posición, los puedo soldar. Voy a apagar el Snapping. Ahora selecciono todos estos puntos. Clic derecho, los convierto en Corner. Y ahora toda esta pieza está perfectamente cerrada. ¿Cómo puedo revisar que está perfectamente cerrada? Enciendo la opción de Extruir. Y activo el modificador y pueden ver que ya no se ve hueco, sino que se ve perfectamente cerrado. Voy a apagar el Extruir y voy a regresar a la línea para que veamos otras opciones. Aprendimos cómo hacer Trim, cómo aprendimos cómo agregar segmentos y cómo sustraerlos, cómo soldar puntos, que es algo muy, muy importante. Ahora vamos a ver cómo le podemos seguir agregando objetos o cómo se lo podemos eliminar. Entonces presiono clic derecho, activo la opción del Attach y le agrego estas líneas internas. Y ahora lo que está ocurriendo es que tengo una línea perimetral que dentro tiene otras líneas que también están cerradas. Esto va a hacer que la extrusión se vea distinta ahora. La extrusión o el valor de extrusión dentro del Trimax es inteligente. Cuando una línea está contenida sobre otra, el Trimax va a tratar de extruir de esta forma. Pero puede ocurrir un error. Voy a regresar a la línea para mostrarles cuál puede ser el error. El error puede ser que esta línea, en lugar de estar contenida dentro de este perímetro, quizás está ligeramente desplazada hacia afuera en este sentido y está atravesando este objeto. Si lo atraviesa y mando a extruir, no voy a poder tener ese hueco allí y es porque ella no está dentro del perímetro. Entonces tengo que tomar esta línea y volverla a colocar dentro del perímetro para que el valor de extrusión se pueda ver y yo poder ver la línea. Voy a presionar deshacer varias veces para que ella vuelva a estar en su posición. Y en este caso yo he aprendido a hacer este panel. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora eliminarle estos pedazos? Pues dentro del menú del Spline, dentro del tercer menú del menú de Spline, tengo la opción de Detach, que está justo más abajo. Entonces voy a seleccionar estos objetos, que por ejemplo pueden ser estas líneas y estas líneas, y le aplico Detach. Me va a preguntar, oye, ¿cómo quieres que se llame el nuevo objeto? Ustedes le pueden colocar un nombre, en este caso yo voy a presionar OK. Y pueden ver que ahora las líneas son otro objeto aparte. Si mando a Extruir, vuelve a estar sólido. Si regreso a la línea, no pasa absolutamente nada. Ahora si selecciono estas líneas que están aquí dentro, de hecho voy a seleccionar esto, y voy a apagar el modificador. Si selecciono estas líneas adentro, y les aplico nuevamente el modificador de Extruir, que está por acá, ellas solas se están extruyendo aparte. ¿Ok? Y entonces ahora yo tendría este objeto, yo puedo extruir a este, y a este le puedo colocar un valor de extrusión de punto 1, por ejemplo, y a este le puedo colocar un valor de extrusión de punto 15, para que tenga ligeramente 5 centímetros por encima, y puedo tener este efecto. Entonces en caso de que yo quiera volver a hacer la perforación, yo selecciono el original de nuevo, regreso a la línea, le doy Attach, presiono clic derecho, y fíjense lo que va a ocurrir, cuando intento tachar estos objetos, el mouse no cambia, no me deja agregarlos, y esto es por qué, porque estos objetos que están acá, voy a apagar el modificador, estos objetos que están acá, tienen el valor de Extruir, o tienen un modificador que los está convirtiendo en objetos tridimensionales, y recuerden que un objeto bidimensional, no puede agregar un objeto tridimensional, tienen que ser también bidimensionales, tienen que ser Shapes, tienen que ser Splines, por lo tanto, este modificador voy a presionar clic derecho, y voy a seleccionar la opción Delete, para que él se vaya de allí, y selecciono este objeto de nuevo, dentro del menú del Spline, presiono clic derecho, y aplico Attach, y agrego este objeto, fíjense que el mouse ahora sí cambia, puedo agregar al objeto, presiono clic derecho para no hacer más Attach, enciendo el modificador y lo toco, y puedo tener el resultado final de esta clase. Entonces con esto hemos aprendido, cómo yo puedo crear líneas nuevas, cómo puedo agregar líneas a un objeto complejo, cómo puedo sustraer una línea con respecto a otra, y cómo puedo cambiar algunas opciones. Entonces en el ejemplo que viene vamos a aprender a hacer logotipos. Vamos a ver todo lo que hemos aprendido ahora, en objetos bidimensionales, y lo vamos a aplicar a ejemplos prácticos reales, que van a usar ustedes, a nivel profesional, cuando estén trabajando con sus clientes. Entonces esto es todo por esta clase, y nos vemos a la que viene. Hasta luego. Antes de que termine este video, no olvides suscribirte en la parte de abajo, utilizando la opción para suscribirte. También no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de GoP3Studio, en el área de cursos gratuitos, o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual, para que puedas ver cursos y especializarte. Esto es todo por este video, ahora sí, un abrazo, hasta luego.